¡Ay, Jalisco, no te raje! Hoy hablaremos sobre el beneficio del pulque. Eso sí. Pulque, no crean que se van a emborrachar o que me van a ver borracho. Porque voy a explicar para qué sirve el pulque. Más no instruirlos que lo beban como bebida alcohólica. Es una medicina. Definitivitima de medicina. El pulque se debe tomar en una jícara. Anteriormente la gente acostumbraba bañarse a jícarazos. Porque no había duchas. ¿Ducharse con el pulque? El agua. Pulque en jícara sabe diferente a pulque en un vaso. Al colocarse el pulque adentro, suelta sus propiedades dentro de la bebida. Primero hay que aprender de dónde viene el pulque. Proviene de aguamiel. ¿Y la aguamiel? Y la aguamiel es la savia de agave. Primero hay que quebrar el agave. Hay que quitar algunas hojas y hacer una especie de cuevita dentro de la planta. La cual se raspa con un raspador para extraer de ahí la savia con un acocote. ¿Acocote qué? Una especie de jícara muy alargada que tiene un agujero abajo y uno arriba. Y uno hace... No para beber, sino simplemente para chupar el aire. Y esta descompresión chupa a la vez la savia. Y luego se tapa con un dedo. Se añade hacia una cubeta o una jícara y se suelta. ¡Y se deja fermentar! ¿Para qué sirve aguamiel y el pulque? Son excelentes remedios contra gastritis, contra colitis, contra diabetes incluso, contra sofagitis. También reduce el colesterol. En las mujeres lactantes puede aumentar la cantidad y la calidad de la leche. Disminuye la posibilidad de que a usted le encuentren piedrotas en su vesícula. Últimamente se han encontrado algunas sustancias muy interesantes para la salud mental. Una tal llamada subilagenina es útil contra Alzheimer, contra la demencia y es un cerebrotónico. También contiene tigogenina, un metabolito antitumoral. Diosgenina, un estrógeno y también protege a nuestro hígado. Puede ser un excelente auxiliar en el tratamiento de salmonella. También de vermes intestinales. Saludos a Osvaldo Bustamante que dice que no me mencionaste. Bueno, que no lo mencioné y ya lo estoy mencionando. Saludos y un abrazo grande. Saludos a Gabriel Rodríguez Martínez que dice que tiene un síndrome de piernas inquietas y quiere algún remedio. Próximamente vamos a hacer un video. Voy a ponerme a estudiar esta temática. Es muy interesante. Un abrazo para Epifanía Sánchez. Dice, no me gustan sus payasadas. A mí también a veces no me gustan. ¿Pareces payaso a veces? ¿Ves? Saludos a Johansel Art. Dice, fantastic and funny videos. Warm greetings to you. Saludos a Luis Carlos hasta Brasil. Un abrazo para vos. Saludos a Jasmine Soler que quiere recetas. Más recetas de leche que no sea de vaca. Para sus hijos y para su esposo. Muy saludable. Saluditos para Mayra López que dice, soy adicta a sus videos. Yo también Mayra. ¿Qué hacemos? Qué bueno. Así estás aprendiendo Mayrita. Un abrazo para ti. Saludos a Edgar Llanos que dice que quiere saber recetas para subir testosterona. Algunos quieren bajarla y otros subirla. Y hay que aprender las dos cosas según lo que se ofrezca. Un abrazo a Darling. Un abrazote a Rafael Naui Cuautli. Viejo amigo. Un abrazo especial para Leticia Cermeño Bayardi. Quien complementa una receta de hacer un té de cáscara de plátano. Muy interesante. No se les olvide ponerle me gusta a los videos. Hagan sus comentarios. Envíenme sus videos para poder incluirlos en los míos y hacer una combinación. Es muy divertido y muy provechoso para los demás. Si no están inscritos, no duden en inscribirse ya. Comparten mis videos para quienes piensan que pudiera ayudarles. En su vida. No se les vaya a olvidar a suscribirse a mi curso de Herbolaria que estoy impartiendo online. O sea, pueden participar desde cualquier país en cualquier horario. Solamente con tener una computadora con video, con audio y una conexión a internet normal. Yo ya me inscribí y estoy tomando curso virtual desde mi cuarto. Está muy padre. Muy, muy, muy padre. Receta interesante. Hasta yo le entiendo. Adiós. 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 Música